La verdad que para nosotros, las mujeres peronistas, y no solamente las mujeres peronistas, las mujeres argentinas, de América Latina y del mundo, Evita representa la mujer del siglo XX en el mundo. Ella hizo todo por los humildes, por los que menos tienen, y bueno, con tan solo 33 años falleció, que es lo que estamos conmemorando y recordando ahora, y en esa tan corta vida, cambió y transformó a la Argentina junto a Perón. Y bueno, hoy es un día muy importante para cualquier militante y para todo el pueblo argentino. Recordamos 67 años del fallecimiento de la querida Evita, María Eva Duarte de Perón, quien fue la mujer que empoderó a las mujeres argentinas, fue la mujer que al lado del general Perón, luchó por los derechos de las mujeres, los derechos políticos primero, los derechos sociales de todo el pueblo argentino, por eso la llaman la banderada de los humildes. Indudablemente Evita es una persona que pasó por la vida de los argentinos, y que viniendo del interior de la provincia de Buenos Aires, supo en un momento de mucha desigualdad de los argentinos, encontrar un sentido y proyectar su vida en función a lograr que muchos argentinos tuvieran derechos, empezando por el voto de la mujer que marcó un anteón después en la vida política de la Argentina, sin duda alguna que ocupó un espacio muy importante. Mirá, Evita, Evita tantas cosas, Evita la inmortal, la doy a los corazones de los descamisados, la señora del general, Evita la que nos legó tanto a las mujeres, tanto a los derechos, así también con esas obligaciones como la lealtad, la lealtad al pueblo, la lealtad a nuestro conductor del movimiento, porque él, el doctor Silvio Infran, es el verdadero artífice de este gran triunfo que hemos obtenido el 16 de junio, con el triunfo que demostramos al país que Formosa es el bastión del peronismo. Creo que los formoseños somos privilegiados realmente de tener el modelo formoseño, porque las bases filosóficas y doctrinarias de nuestro modelo son justamente las bases filosóficas y doctrinarias del movimiento nacional justicialista. El mejor alumno de Perón es nuestro gobernador. Entonces, todas esas cosas en su conjunto hacen que cuando uno tenga que hablar de Evita, tenga que hablar de Perón, tenga que hablar del movimiento, realmente aflore la convicción, aflore esa unidad de concepción que tenemos los peronistas y que hace que justamente tengamos después la unidad de acción.